Hey, que onda amigos, que onda amigos, hermanos de Facebook, Instagram y Youtube y ahorita andamos en un nuevo video de retos extremos, pero esta vez se jaló mucho más gente andamos aquí en los arenales, no se si conozcan a por acá, es Rosarito mucha gente de acá se viene, se trae sus trocas y todo, pero pues yo humildemente me traje el sustan, si entró, no se quedó atorado de una vez, eh gire, se quedó atorado, que no se que pero bueno, ahorita vengo acompañado de varios amigos vengo aquí acompañado de Rodolfo, a ver, jálate wey a ver, preséntate hola, mucho gusto, mi nombre es Rodolfo Villanueva, tengo la edad de, tengo la edad de 21 años trabajo, estudio que onda raza, ya saben quien soy, si no pregunten por mi, aquí andamos al millón y también anda aquí Frankie de Fortaleza Records que rollo mi gente aquí, el jefe y el manager de Rodolfo Frankie Fortaleza, aclarando también tenemos aquí unos cuates, hermanos, gemelos ya no se crean, y el Luis Sandoval y el cuate Sandoval que onda, mi nombre es Daniel Sandoval, tengo 18 años y con mi carnal, aquí Luis Sandoval, aquí andamos con mi compa vamos a hacer unos retos es todo, eh, bueno pues ahorita le vamos a poner un reto a cada uno, para que el video no se haga muy largo entonces, no se vale rajarse no se vale decir que no cada quien va a poner un reto a cada quien por así, yo voy a poner uno a él tú a él y así, como él me va a poner uno a mí yo a ti y así, ok entonces va a ir así como en hilerita entonces, que onda, comenzamos diciendo los retos ahorita o ya que estamos en las motos mejor ahorita, ahorita ok, arre arre, ya saben, yo soy Jeraboy y aquí andamos bien al lado bueno pues, ya vamos a comenzar con el primer reto que es para mi compa Luis Sandoval en el cual es subirse a un pick-up que está allá atrás de nosotros hay como tres vatos que se miran medios malandrines vas a llegar wey vas a abrir la caja de la pick-up te vas a subir sin decir nada wey tú y si te quieren bajar tú vas a decir te vas a presentar hoy soy Luis Sandoval y les voy a tocar una rolita de todo corazón, ahí les va mi compa Juanito va a bailar va a quemar ahí el polo así era, eh, 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 eh arriba, le van a ganar, jalados el nombre sea de Dios el nombre sea de Dios, dice les vamos a dedicar una canción acá a mi compa Luis Sandoval hoy tenemos un artista estelar en tierras tijuanenses me enorgullece mucho tenerte Luis Sandoval desde San Diego, California, ¿verdad viejo? San Diego, California me va a complacer con una hermosa canción por favor, aviéntatela viejo, échatela Sácame la b***a Lupe, ven y dame unas mamadas porque ando bien cachondo y la tengo bien parada Sácame la b***a Lupe para hacerte vomitar y lo mejor que te coma, luego te vas a limpiar Sácate la b***a Lupe, ven y dame unas mamadas porque ando bien cachondo y la tengo bien parada Sácame la b***a Lupe para hacerte vomitar lo mejor que te coma, luego te vas a limpiar ¿Dónde está el aplauso de toda la gente, por favor? Lo que busco es cooperar ¿Palmimo? ¿Cinco peditos? ¿Un peso? ¿Un peso? No, cinco, diez, cien No, nada Seguimos con el segundo reto Aquí mi compa se va a jalar El reto consiste en que va a ir con el vato que trae el sombrero allá Le va a decir, se puede tomar una foto Y al momento de que se vaya a tomar la foto Se sube y se la va a llevar Vamos a ver la reacción del vato Ojalá ahí no te golpee O te vaya a tomar Pero tomas cualquier cosa, yo brinco Arre Arre Ahora te acompaño Sin miedo, ¿eh? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito es todo Jálate, jálate, jálate ¿Qué? ¿Foto? ¿Una foto? ¿Por favor? ¡A la vez se jalo, güey! ¡Se jalo a la vez! ¡Güey, lo va a perseguir, güey! ¡A la vez! ¡Güey, va por él a la vez! ¡A la vez! ¡Lo va a madriar, güey! ¡Jóralo! ¡Ya le encargo, güey! ¡A la vez se jodió la tierra! ¡A la vez se jodió! ¡Alante, galate, galate! ¡A la vez se jodió! ¡A la vez! ¡No! ¡A la vez! ¡Ahí va, ahí va! no lo alcanzaste no pues si ya se la acabó ahí que era para la moto se pasó de lanza simón la aguitó el vato eh wey te jalaste wey está bien enojado wey ahorita se la lleves para allá wey pues reto cumplido se jaló segundo reto vamos por el tercer reto pues ahorita sigue el tercer reto que mi compa aquí Juan se va a jalar y debes decir tu frase wey cuál va a ser tu frase wey si quema que arrancale que con la mamalona que no entendí ni madres pero que bueno pues ahorita va a venir una troca de hecho ahí viene 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 ahí le salió la vuelta esa troca que está por allá atrás la tiene el rato que ya la vimos lo que va a hacer Juan se va a poner enfrente y lo va a parar ya cuando lo pares ni pedo wey son retos cuando lo pares te vas a subir sin decir nada wey y le vas a decir si quema o no quema que y le pisa que le pise wey y te vas a tratar de convencer para que te lleve wey para que te lleve arre arre jalas o no jalas arre pues me voy a decir jalados wey arre pues jalados que esto esto ahí viene ahí viene viene atraviesatele atraviesatele vente 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 te va a atropellar wey vente 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 v wey que se volteen wey aquí para los que no saben según dicen que él inventó esa frase la neta no sé pero ya la había escuchado si se toque la inventó o no es cierto si hay inventar la de jalado que pedo wey que te estaba diciendo y reto cumplido y lo más alto de los arenales ahorita mi compa rodolfo se debe aventar corriendo o rodando una de dos corriendo y te caes es un plus no te caes no pasa nada wey jalas o no jalas ya valieron los gucchis los gucchis mira guacha el bato bien panchero no va a pasar nada wey guacha por no tirarte bien wey algo que tienes que decirle a la gente wey me siento muy feliz y muy contento wey de hacer este reto wey jalado wey vamos con el penúltimo reto ya que el último es el mío estás preparado para el reto y bueno pues va con un vato que está acá de las motos y le va a decir que le gusta le va a jotear aclarando 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 arre arre tiene novia está soltero ahí para que lo siga nos haga su instagram y ahí las morras que los músicos también ayer oye mejor me gustaste tuve a que la jalas o no jalas jalado al lado vamos a mi compa wey desde que llegamos wey le gustaste wey si wey quería ver si tienes un número o algo que le puedas pasar wey no sé si pero pues dile lo que le ibas a decir wey hay cosas de que llegué te estaba viendo y me gustaste le quedé pero es que no te escucho wey me gustaste eh wey pues a ver que si agarra la mano wey 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 pero dale un beso wey wey un buen pedo wey un buen pedo wey es que le gustaste de verdad wey pregúntale si trae carro wey Polinesios sierran pues dile wey agarra la mano wey asese rato me dijiste es que le gusté hasta que te gustaba wey ahorita ya 200 wey neta wey ya es buena cura wey ya dile la neta wey nos la decía los chicles wey de chicles ves chicles no vay si tienes un paquetote esgalo al mínimo pásale tu facebook instaram wey o algo wey no uso nada de eso yo nadawey ni teléfono tengo convaluation Bueno, un beso aunque sea, güey. De ladito, güey, de ladito. Dale, güey, tata, dale un beso, güey. Un beso, güey. Ese rato estabas diciendo, güey, que te gustaba el muchacho de la sudadera roja, güey. O era este de la sudadera roja, güey. Y a ver. Ahora resulta que ya nadie quiere, ¿verdad? Un beso de tres, güey. Un beso de tres. Entonces no, güey. ¿No quieren? Tú eres hombre, güey. No, yo sí. ¿Sí, güey? Sí, yo puedo. A ver, pedilo ya la cámara, güey, que están viendo, güey. Simón. ¿Le gustan las mujeres? Simón. Ah, bueno. Entonces ya es todo, güey. Ah, pues sí. No quieren. No quieren nada. Con ni pedo no quiso jalar. Reto cumplido, güey. Y pues la neta sí es joto, güey. Pero pues no lo quería demostrar, güey. A ver, ¿alguien acá que le quiera dar un beso? Sí. ¿Alguien que lo corretió? No, no, todo bien. ¿Todo bien? Ah, bueno, pues. Dale, pues. Jalado. Dale. Pues bueno, gente. Ya nos venimos de regreso a Tijuana. Estamos acá en Rosarito. Lamentablemente nos corrieron por todo el desmadre que andamos haciendo. Nos robamos motos. Todo el desmadre que andamos haciendo. Todo, excepto lo que se tiene que ser ahí. Correr motos o racers. Ahí no puede cumplir el minuto, pero se los debo. Era hacer dos hitas en la tierra. Pero si hacía, le iba a ventar piedras a todos. Y iba a salir bien caqueado. Bueno, pagarles los daños a los carros, ¿no? Espero que les haya gustado estos videos. La verdad, muchísimas gracias por dejar sus likes, compartir los videos. Y comentar ahí abajo. Ya saben que si les gusta, se dan los extremos. El próximo miércoles nos van a tener con otros invitados especiales. Ya saben, yo soy Jerobo y aquí andamos. Bien. Brandon, échatela. Jalado. 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 Jalado.